Tu belleza nos dejó sin hablar todos aquella tarde cuando yo te conocí Me robaste por completo la mirada, en el hechizo de tus ojos me perdí Tus sentidos invadían de tu esencia y un suspiro al viento se me escapó Me dejaste sonreír a tu inocencia, una chispa en su mirada se encendió Y sin pensarlo me acercé con la intención de conversar Yo me moría por besarte y conocerte un poco más Me sorprendió como pasó y no pudimos controlarnos, todo se desbordó Y un botón, y otro botón, así llegamos entre besos hasta mi habitación Cuando vi por fin tu cuerpo tan perfecto y natural No logré esconder mis ganas y mi instinto animal Nos besamos cada espacio de la piel sin descansar Nos hicimos el amor hasta que no pudimos más Y aunque me gustabas para algo más formal Lo que fácil viene, fácil se nos va Y escuchaste chiquilla, lo que fácil viene, fácil se nos va Esto es Twins Culiacán y yo soy tu Luis Barraza Sin pensarlo me acercé con la intención de conversar Yo me moría por besarte y conocerte un poco más Me sorprendió como pasó y no pudimos controlarnos, todo se desbordó Y un botón, y otro botón, así llegamos entre besos hasta mi habitación Cuando vi por fin tu cuerpo tan perfecto y natural No logré esconder mis ganas y mi instinto animal Nos besamos cada espacio de la piel sin descansar Nos hicimos el amor hasta que no pudimos más Y aunque me gustabas para algo más formal Lo que fácil viene, fácil se nos va